La información tiene que ver, como lo adelantábamos hoy a la mañana, del ámbito policial. Estamos con el comisario Manuel Poblete para hablar sobre los resultados del fin de semana, sobre todo los allanamientos que se realizaron en estas causas paralelas que se investigan, el cuerpo hallado, enterrado hace ya un par de semanas en la zona de Loma del Medio, y también la averiguación de paradero sobre la joven Jessica Campos. Pero también a todo esto hay que agregarle que hay una persona detenida anoche, cuando vecinos de la localidad daban cuenta de un vehículo que zigzagueaba peligrosamente en el acceso norte al Bolsón sobre la Ruta Nacional 40. Y a fin de evitar una tragedia, la policía logró detener a esta persona. Vamos a consultárselo al comisario Manuel Poblete. Poblete, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Sigo haciendo referencia a lo que ocurrió en la tarde-noche de ayer. Se procedió a la demora de un sujeto mayor y su correspondiente vehículo, precisamente en virtud de estas maniobras que citabas, y bueno, permanece a disposición de detenido, a disposición del juez de paz local. Con relación al fin de semana largo, no han surgido novedades de interés que consignar. Se dio una averiguación de paradero el día lunes, pero bueno, sobre una persona oriunda de San Carlos de Bariloche, que fuimos notificados en el transcurso de la tarde de ayer, que se encontraba en Lago Puelo. ¿Fue hallado prontamente? Exactamente. Sí, fue localizado rápidamente, en virtud de que en el día lunes tenía que trabajar, no se había presentado, y esto motivó la búsqueda de personas conocidas. Y bueno, rápidamente fue ubicado. Y con relación a las diligencias judiciales que señalaba, en cuanto a los expedientes judiciales que están en proceso, el día sábado, pasadas las 15 horas, se concretaron diversos allanamientos en domicilios, en moradas que se ubican en Loma del Medio, donde se incautaron determinados elementos que evaluará el juez que entiende en la causa, en ambas causas. Correcto, estas dos causas, si bien son paralelas, todavía no están conexas. Exactamente, una vez que esté determinada la identidad de la persona que fue hallada, va a determinar la unificación de las causas o rumbos distintos, si no coinciden las circunstancias personales con el trabajo policial que se viene llevando adelante. ¿Qué se buscaba en estos allanamientos? ¿Concretamente de las dos causas o de una en particular? Se buscaban elementos de las dos causas. Se ha realizado un rastrillaje que finalizó el día domingo. Y bueno, se han secuestrado prendas y algunos otros elementos que, como ya hacía referencia, deberá considerar el juez, una vez que esté clarificada la identidad, en todo caso. ¿Esto hace presumir que en alguno de los domicilios allanados habría estado entonces en algún momento Jessica Campos? Lo que está claro, de acuerdo a los testimonios recolectados, es como ustedes bien lo han adelantado, a través de los medios de comunicaciones, las personas oriundas de Río Clorado han estado en esta localidad y bueno, en base a esa investigación, se han ofrecido las pruebas pertinentes al juez que entiende la causa, que por esta cuestión de que no se tiene certeza sobre la identidad, no se da a luz las diligencias que se han practicado hasta el momento. ¿Ya deberían esta semana, a fines de esta semana al menos, tenerse el resultado del ADN que se le realizó a los restos de la víctima ya en el pozo, allí en Loma del Medio, y a los familiares de Jessica Campos? Sí, exactamente, se ha tomado conocimiento que entre 10 y 15 días estarían los resultados y bueno, estamos a la espera del mismo. Correcto, ¿no hay ninguna persona detenida o imputada todavía por ninguna de estas dos causas? No, no, por el momento el juez interviniente no ha dispuesto ninguna medida procesal sobre el caso. Correcto, la figura de la expareja de Jessica Campos quien se presentara espontáneamente en Córdoba ante la justicia, hasta aquí solo sirve como testimonial, ¿no? Bueno, sí, es mérito del juez en todo caso decidir sobre la situación particular de esta persona pero bueno, está claro que aún faltan certezas sobre la identidad en todo caso del cadáver allado, ¿no? Correcto, ¿sobre el paradero de Jessica Campos serviría poder dialogar o tener la declaración directa de su expareja? Seguramente, seguramente si el juez en todo caso será quien determine la oportunidad y el momento de su comprendo, ¿no? Muy bien, Poblete, muchas gracias. No, por favor.